O si fueran Tijuana pues... Se me da súper mal fakear que como pipas tía, mira No, lo has hecho súper bien No, pero la tienes que apelar ¿Y luego qué? No Es que no me sale Mira, mira Hostia, es verdad, ahora sí Nada Nada tía, que no me sale Venga, preguntadme, ¿cuál ha sido mi mejor momento? Pues mira, hay muchos momentos Te lo pregunto yo, como si fuese la voz de no Vale Bueno, María Estaba esperando una reacción así Bueno, ¿nos podrías comentar desde que llegaste a ti cuál ha sido tu mejor momento? Pues es muy difícil decir un solo momento, ¿no? Pero me han gustado muchísimos momentos Por ejemplo, me ha encantado el momento En el que Marta y yo nos dimos cuenta que habíamos desafinado toda la canción Ese momento fue bastante mágico Momento gala Momento gala 1 Supongo que la gala 1 La definirías como tu gala favorita Totalmente Nunca he cantado mejor y nunca me he sentido más contenta con una actuación Luego también muy buenos momentos Hombre, pues de muy buenos momentos, por ejemplo El momento que también fue en la semana 1 Pero que mamen me puso la mascarilla esa por primera vez Y dije, Dios mío, hay esperanza Cuando te atabas a un box Con una cosa Cuando me ataba a un box Luego, ¿qué momentos? Pues cuando Venga, pregúntadme lo que esto es súper interesante Eh ¿Y esa cámara se ha movido? Se ha movido, se ha movido Se ha movido un poco para el lado, claro Una cosa Pero, ¿y me están viendo y no me queréis hacer la entrevista otra vez? Y tengo un montón de momentos Te la estoy viendo yo Vale, sí Venga, más momentos ¿Sabes qué momento era súper guay? Me encantaba Eh Pues levantarme por la mañana Y Los días que había fitness no Pero los que no hay Ir a despertar a Marilia Que está siempre tumbada y siempre hace Oh, Marilia Cuando la despiertas Eh También el que era, que era Fue mi momento favorito En el que pasó una cosa secreta Que se cayó una cosa Fue muy dramático Y muy divertido también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más momentos hemos tenido? Yo resaltaría el momento ¿Sabes? Vale, venga No, mira El momento de En las galas Todos los ataques de risa Que me han dado en las galas Eso es mágico Escúchame El momento cámara Grabándonos fijamente Grabándote fijamente Grabándome Maravilloso O sea, ese momento O sea, pero es que a mí me estaba entrando un ataque de risa De que se me hinchó la cabeza No, no, es que fue increíble Vale ¿Qué momentos más? A mí me gustan los momentos A mí me gustan mucho los momentos Nuestro ensayo a la una y media de la madrugada Eso fue maravilloso Eso me gustó, sí Eso también A ver, ¿qué más momentos? Las clases con CAPD Es que son Las clases con CAPD Son una óptima Eso sí que lo echaré un montón de menos Laura, por favor Momento grupales con Manu cuando nadie da una nota Yo he dicho eso de mi momento favorito ¿Sí? Es que es mi momento favorito Me encanta eso Estamos ya cansadísimas todas Y seguimos intentando hacer la misma nota una y otra vez Y no se la aprende nunca Pues bueno Momento Sábado por la noche cuando sabes que mañana No hace falta que te despiertes temprano Sí Bueno, a las nueve, pero Hombre, pero También me encanta En realidad las llamadas fueron un momento guay que pasó aquí Las llamadas Eso lo pensé cuando estaba aquí sentada Digo Probablemente uno de los momentos más emotivos de mi vida Fuertes, sí, no, no, desde luego O sea, lo que sentí con eso no lo voy a volver a sentir con ninguna otra cosa Sí, muy heavy, muy heavy, muy heavy Y lo que nos duró Yo me acuerdo que salí y lloraba y lloraba y no paraba Sí, sí No pude comer Momento ayer cuando nos sacaron los kiwis Hombre, momento en el que aparecieron los huevos fritos para el arroz a la cubana Yo lo resaltaría como uno de los más importantes Eso tú y yo no, por ejemplo Claro, tú no puedes compartirlo, pero yo Hombre, momento en el que aparecieron los huevos fritos para el arroz a la cubana